Ahora se ha transformado cada vez más en marcador de punta, él no lo contará. Nos referimos a Rodset Aguirre, a quien ya tenemos conectado. A quien vemos, saludamos. Rodset, ¿cómo estás? Te saluda Julián Fernández, estoy aquí con Carla Chocana, ¿cómo te va? Hola Julián, hola Carla, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, bueno, contábamos esto antes de meternos en el momento de Muni, ¿no? Creo que todas las categorías de menores como central, ¿no? Sí, desde que comencé acá en Municipal, desde el 2014, he jugado de back central y a raíz de que estoy con mi primer profe profesional, que es el chino Víctor Rivera, optaba por central y también de lateral. Claro, lateral y derecho, así es. Bueno, se da, por supuesto, esa posibilidad. Ahora, Roche, hablemos también del gran momento de Deportivo Municipal, porque si bien es cierto, a lo que ocurrió la temporada anterior, hoy vemos un plantel que también está dentro de los primeros lugares de la Liga 1 Betson, con resultados importantes, vienen de un triunfo también clave ante la U. Sí, la verdad que este municipal de este año es muy distinto, más allá de la idea de juego, creo que hemos hecho una buena temporada, es donde ahí ha comenzado todo, afrontamos bien también los propios amistos que teníamos, y como repito, comenzamos bien con el pie derecho el torneo, ¿no? Ganando el local y hasta nuestro último partido que nos estamos haciendo fuertes en casa. Y también, Roche, uno puede decir que de las derrotas, obviamente los puntos no están, pero se puede aprender. Y con Carla decíamos, de la manera que encararon ese partido ante Cienciano, luego tiene que haber servido como experiencia para traerse los tres puntos de Huancayo ante el ADT, porque también era un rival de altura. Sí, de todas maneras, en la parte de Cusco era muy difícil, más allá de que teníamos casi dos años y sin poder viajar, veníamos de todo a raíz de la pandemia, y creo que a pesar de resultados, siempre se mantuvo en la altura nuestra idea de juego, ¿no? Tanto en Cusco como en Huancayo. Así es. Ahora, en este último encuentro contra Universitario de Deportes, incluso más allá de haberse quedado también con, digamos, diez jugadores dentro de la cancha, sacan un resultado ante un universitario que también venía, al menos de haber sacado tres puntos luego de lo que era su participación a nivel internacional, y digamos que este MUNI ha ganado mucha fuerza también en la media cancha. Hoy, los jugadores, por su velocidad, tus compañeros que van por los costados, la verdad, ganan mucho terreno allí. Sí, la verdad que sí. Eso es a base del entrenamiento que tenemos. Creo que físicamente y mentalmente estamos muy bien. Y como dices, ¿no? El Universitario era un rival muy complicado. Supimos afrontar bien el partido, fuimos muy inteligentes. Creo que manejamos ambos tiempos. Por ahí que a raíz de la expulsión como que nos dejó un poquito el partido, pero gracias a Dios supimos valorar el resultado y nos quedamos con los tres puntos. ¿Puede ser, bueno, más allá de lo que implica la U, que hay veces, no es que sin merecerlo, sin elaborar mucho te puede hacer un gol y te mete en un arco, ¿no? Por toda la mística y todo lo que implica este club. Desde el 2 a 0 hay como 13, 14 minutos hasta que reciben el tanto de la U. ¿Que hay un quedo en el equipo en ese momento que a veces no sabe si cuido el 2 a 0, voy a buscar el tercero? ¿Que tienen un pequeño relajo después del 2 a 0 en ese rato del segundo tiempo? No, yo creo que no, porque a raíz de la expulsión es donde ahí viene el gol. O viceversa, si no me equivoco. Pero dentro de todo supimos manejar el partido, ¿no? Creo que no teníamos en mente que la U se nos venga encima o que nos podría empatar o hasta incluso ganar. Fuimos muy inteligentes para valorar el resultado. Ahora, confianza también que les brinda en este caso Diego Melián, ¿no? Que es un arquero que viene pasando por una regularidad importante, no solamente por este inicio de temporada, sino desde que llegó a Deportivo Municipal. Y en un partido así, tapar el penal, eso también llena de confianza a todo el equipo, Roche. Sí, de todas maneras, el Uru es un crack. Más allá de que tapa muy bien, es un líder donde siempre nos habla, nos apoya, está al tanto de todos, no son los partidos, está también los entrenamientos, fuera de los entrenamientos también. Respecto, porque es tu zona, ¿no? Y cuando uno ve las imágenes es muy doloroso lo que le sucedió a Ruti. ¿Estabas cerca en ese momento de la jugada? Porque lo vemos a Adrián Azcu es cerca, pero tú estabas ahí a metros, ¿pudiste ver algo? No, yo estaba enfocado en mi compañero. Ah, mira. Pero al día siguiente que veo la repetición, es lamentable, ¿no? Lo que le ha pasado al jugador de la U. Sí. ¿Y algo les comentó Azcu es que estaba justamente en la jugada ahí con Ruti? Sí, sí, nos comentó que él había su expresión por él mismo. Claro. O sea, Azcu nunca, no fue con mala intención ni nada, ni le ha tocado para nada. No, sí, sí, se notaba que estaba distante. Y luego ya con el partido, el festejo del vestuario y más, o Velar seguía enojado todavía o ya estaba más tranquilito, una ducha, festejando con ustedes o todavía seguía enojado. No, no, el Búfalo estaba tranquilo. En ese momento estaba con la cabeza caliente porque creo que no era justo tampoco cómo actuó esta equina, aunque es una reacción normal, creo que como cualquiera. Pero dentro de todo estaba contento con el triunfo, con su trabajo que hizo y con el trabajo que hicimos todos en realidad. Claro, ahora es una ausencia también sensible para enfrentar a este boys que seguramente van a estar muy atentos al encuentro de mañana que tendrán por Copa Sudamericana también. Sí, de todas maneras, creo que ya la joya pasó y desde ayer que hemos comenzado a entrenar ya estamos enfocados en lo que es boys, en lo que nos toca este partido. Y como siempre digo, vamos a salir a matar y a conseguir los puntos. La última, de mi parte, Robson, te agradecemos el tiempo, que en el lugar de entrenamiento tengas unos minutos con nosotros. Sobre la jugada del gol de la U, ¿se habló puertas adentro, esta distracción de la bandera levantada, que el juego siguió, que el árbitro no tocó el silbato? ¿Se habló algo de eso? Sí, la verdad que mis compañeros y yo no nos quedamos con la imagen del Leymar, ¿no? Porque se quedó con la bandera levantada. Pero viendo la repetición ahí también, el árbitro como que hace una seña de que sigue el partido. Y creo que por ese lado nosotros mismos, hasta que el árbitro no pite, no termina la jugada. Está muy bien. Claro, pero a veces pasa que uno por instinto ves algunas señales y ya dejas, dejas. Te distrae, claro. Claro, suele suceder también, Roche. Pero de ahora en adelante ya es un error como para tenerlo en cuenta si vuelve a suceder. Sí, no sirve de lección. Dale, y muchas gracias por la sinceridad. Tenemos a Roche Aguilar, a quien saludamos y despedimos, que estuvo aquí en Gol Perú Noticias. Muchas gracias, ¿eh? Así lo teníamos. Y está bien, lo asumió. Lo trajimos, él dijo que sí y no tocó el silbato. ¿Me asumieron puertas adentro? Tuvieron que, digamos, volver a repasar lo que sucedió también para darse cuenta. Claro, obviamente, verlo de otra manera y dijo que estaba más tranquilo. Canal exclusivo de Movistar TV.